Jesús hoy nos muestra una imagen muy potente. Un hombre necio está construyendo su casa sobre arena y otro prudente sobre la roca. No están construyendo cualquier cosa, sino su casa. Es decir, su vida. Y resulta que tanto el necio como el prudente se han esforzado en la construcción. Saben que es una empresa importante, han dedicado tiempo. Porque en el fondo todos deseamos vivir y vivir plenamente. La clave está en el fundamento. Porque cuanto más alta la construcción, más profundos los cimientos. La buena noticia de hoy la puedo denunciar con una frase que leí en Twitter. Dios existe y no eres tú. Qué bien nos hace esto. El necio vive como si Dios no existiera. Como si todo dependiera de sus fuerzas. Y el prudente ha experimentado que debe ser sostenido por el mismo Cristo. Que la base de su vida son las palabras de vida eterna que salen de la boca del Maestro. Y esta buena noticia es capaz de darte la paz y la certeza que necesitas. Y más en este curso. Con cuántas incertidumbres lo hemos empezado. Cuántas dificultades. Cuántos esfuerzos. Y es que no solamente la tormenta cae sobre la casa edificada sobre arena. Al prudente le alcanza también. Sin embargo, este no se derrumba. Se mantiene firme. Qué misión tan bonita. Que en este momento de tormenta, mientras todos maldicen, de tu boca salga la bendición. Mientras todos se quejan, de tu boca sale la gratitud. Cuánto bien podemos hacer a los niños, a los jóvenes y a las familias. Nuestro colegio y nosotros mismos. Podemos ser una imagen fuerte para ellos. Una imagen de esperanza y de luz. Atrévete a construir sobre la roca de Cristo.